Los dueños del género Ey, si ronca Ah Aguanta Alcábala el pa El nivel No tengo miedo, amor Si quieren vengan por mí Aquí los estaré pegando Que hace bien si puede Hoy No tengo miedo, amor Si quieren vengan por mí Aquí los estaré pegando Que hace bien si puede Sin ventan Se mueren Ninguno puede con nosotros, bro, de competir Sin ventan Se mueren Hoy no habrá miedo a morir Sin ventan Se mueren Ninguno puede con nosotros, bro, de competir Sin ventan Se mueren Hoy no habrá miedo a morir Y si cojones a mí me tienes Si pego, no pego Si ya yo disfruto de carros, carros Prendas, mujeres y dinero Coreando He viajado el mundo entero Y pa' hacerte bien sincero Es lo que más prefiero Ya sé el cantante Y que me envidian miles Que llevo más años que yo Tirando Pero no he pegado que en pasquines Y sé que muchos se preguntarán ¿Qué hago cantando? Pues es peor El no intentar Que el morir tratando A mí me llaman al escargo Y me le dicen que bendito los largos Y me quedé con las esporas en el clavo Pa' por si hay algo Fui cargo de pagar los billetes El nene y la rubia Así que mientras yo esté vivo Papi va a seguir la lluvia Fijo relampa Esta noche salgo por la que espanta La que los monta En el paúl de él De sus halos de las cantas Es invasión En la bauta Fuckin' pauta Once again Y el príncipe del ven Se lo cuidó el amén Hoy como de Puga Mereja y Manoche Yo soñé con Buda Y me pidió de corazón Que los destruya Que ya tengo poder Y posición Pa' hacer que este juego sacuda Y puedo yo Contra todo Sin ayuda Sin venta Se mueren Ninguno puede Con nosotros Brode competir Sin venta Se mueren Hoy no habrá miedo Morir Si intentan Se mueren Ninguno puede Con nosotros Brode competir Si intentan Se mueren Hoy no habrá miedo Morir Tranquilos pelagatos Hacete a la maravilla Si rompa Pero ahora es lo brode De repente se jude Sacando del camino Todo aquel que se compone Que se ancien paseando Si rompa No te conviene No te conviene El que me rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe De camino a tu aquel Y me suene Ni al cambiar Alías El mutante A mí me deciden El mata Cantante Hablanle paso Al nuevo Almirante Capitán De que mucho Ya ni canten Retirao Hay un pan Son cojitos Explorao Si intentan Se mueren Ninguno puede Con nosotros Brode Competir Si intentan Se mueren Hoy no habrá miedo Morir Sin ventas Se mueren Ninguno puede Con nosotros Brode Competir Sin ventas Se mueren Hoy no habrá miedo Morir Valentino Dios bendice A los que me maldicen Sus conversaciones Los que no quieren Que peguen Ninguna de mis canciones Pero sigo Gracias a Cristo Es que yo respiro Conocido mundialmente Diría como Valtino El que la tiene pesada Es reggaeton y rap Vengo matándola Alí 12 años atrás Cuando salí Deje par de carreras Congelar Manati Valentino Justo esperen El comeback Alex I'm gonna track Maravilla Oye Estos son los brothers Alex Gargola Oye Esos artistas mudos Que no saben hablar Pasen por la escuelita Pa' que por lo menos Aprendan a hablar con las manos Elien Ingeniero Superando toda fucking Calidad musical Que exista en el planeta Y hasta en los planetas Vecinos Lo dueña El género Flow Factory Inc Si ronca Rincol Prrra Coming Aguanta Tranquilo que Aguanta Andamos hasta quitando nombres Si ronca Y no es cuestión de roncarla Que es cuestión de Pasarle la manito a dos o tres Pa' que se tranquilicen Easy Que no te de un ataque cardíaco Que nosotros vamos Y nos vamos a parar No Aneudi La maravilla Yo ando armado Y peligroso soy Armado y peligroso Coming soon Tápate Pa' que no te llegue el rafagazo Y acuérdate que yo no tengo tiempo pa' ti Tú sabes yo soy un nene Simplemente me estoy divirtiendo Con ustedes Bye Los dueños del género Ey, si ronca Aguanta Aguanta Si ronca Aguanta Avada La maravilla Tll La maravilla Aguanta Qué tuerk Criado Qué tuerk Aguanta Abada Lóca me